y otra señora que quedó debajo y una niña que vende tortillas y este carro lo puso a pagar al tuchuero y el tuchuero llevaba gente también no? no, al tuchuero no pero solo les alcanza a tomar pero el video no tomo? no, un chele tomo el video un chele que es como hijo del sol que anda ahi? el que anda ahi? el estaba tomando videos como estaba haciendo la señora al carro para la unidad de salud es malo no? para la unidad de salud es malo no? y y y y y y y y y